Para que papá y mamá nos acompañen en estos grandes eventos que hacemos con las cámaras de Soacha TV A ver que es malmita, ya, ya Me amarré el corazón y no quise llorar cuando tú te alejabas Y mis ojos te vieron marchar y mi boca tembló pero no dije nada Al mirar que de mí te alejabas suspendí el sentimiento, suspendí todo, todo para no sentir nada Y yo me armé de valor y me amarré el corazón Para que te alejaras Y me amarré el corazón y no pude decir nada Y aunque quise detenerte, suplicar que te quedaras, yo dejé que te marcharas A ver que pasó con el aplauso Al mirar que de mí te alejabas suspendí el sentimiento, suspendí todo, todo para no sentir nada Y yo me armé de valor y me amarré el corazón Para que te alejaras Para que te alejaras Para que te alejaras Y me amarré el corazón Y no pude decir nada Y no pude decir nada Y aunque quise detenerte Y aunque quise detenerte, suplicar que te quedaras, yo dejé que te marcharas Un gallo se enamoró perdidamente De una pata De una pata que nadaba en la laguna Ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Ese pato que se había puesto celoso Se metió en el corral de las gallinas Y decía ese gallo me las paga Con todas las gallinas Él solito se quedó El gallo aprendió a nadar Y la pata a cacarear El gallo aprendió a nadar Y la pata a cacarear Paralalala y la cuacua Paralalala y la cuacua Paralalala y la cuacua Paralalala y la cuacua ¡Sabrosura! Estaba una rana alegre cantando en un laguito Cuando pasó un cangreco y le dijo Y pobrecito Al cangreco no le gustó Y la rañita brincó Le va a dar la media vuelta Una pata le mordió Con un grande desespero Y el cangreco le decía Ay ranita yo te quiero La rana le contestó Yo no te puedo querer Si me tienes agarrada No me puedo ni mover El cangreco la soltó Y la ranita brincó Pero no es de acariciarlo Ella mejor se escondió El cangreco se quedó Muriéndose de colaje Pero qué rana malvada Cómo es que pudo salvarse Síguelo bailando Amigos voy a enseñarles un juego Que es muy bonito Lo juega toda la gente Y grandes también chiquititos El juego del Taka Taka Es un juego popular Lo juega toda la gente Y se los voy a enseñar Se los voy a enseñar Se los voy a enseñar Taka 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 T El taca, 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 taca. Señoras y señores, aquí están nuestros artistas. Revelación de Colombia. Y ser cuando tenía ocho años empezó a cantar y ahorita ya tiene 16. ¿Cuántos cumplidos? ¿Cuántos? 16. Qué bueno. Y sigue progresando en su voz y su talento colombiano. Vive en Soacha con orgullo. Y el aplauso para los artistas de Soacha, Colombia. Y ser gracias. Contactos nuevamente porque nos vamos con más artistas. Bueno, contactos. 310-290-9216. 320-263-96-97. ¿Con cuál canción nos despedimos? Nos despedimos con la canción El Baile de la Barriguita para todas las embarazadas. Eso. A ver, ingeniero. Suélteme la pista. El Baile de la Barriguita. No sé en qué corte está allá. Porque viene el gigante de la canción. A ver, ingeniero, rápidamente. Y con esta mezcla seguimos con ustedes. Viene más, más intérpretes de la música popular. Vamos bailando, bailando, bailando. Soacha Unisur. Y bailando. Anoche estuve en un baile donde había muchas mujeres. Y todas tenían con ellas algo muy particular. Estaban embarazadas pero querían divertirse. Sin miedo ni cumplir que comenzaron a charlar. Sacaron la barriguita y acariciaron al niño. Diciéndole con cariño vinimos a esa rumbear. Brindaron por el ausente y entre copas y suspiros. Sin miedo ni cumplir que comenzaron a charlar. Rosa dijo que es de Pedro. Carmen dijo que es de Juan. Marta que es del panadero. Ana que es del capitán. La barriguita se mueve hacia un lado y hacia atrás. Hacia arriba y hacia abajo con ternura baila más. En la rumba y alegría la tenemos que dar. El baile de la barriga muy pronto estará de moda. Pues son muy largas mujeres que hoy esperan un bebé. Casadas y solteronas, blancas, rubias y morenas. Les llega la noche buena y eso ayer lo comprobé. Sacaron la barriguita y acariciaron al niño. Diciéndole con cariño vinimos a esa rumbear. Brindaron por el ausente y entre copas y suspiros. Sin miedo ni cumplir que comenzaron a charlar. Rosa dijo que es de Pedro. Carmen dijo que es de Juan. Marta que es del panadero. Ana que es del capitán. La barriguita se mueve hacia un lado y hacia atrás. Hacia arriba y hacia abajo con ternura baila más. En la rumba y alegría la tenemos que heredar. Rosa dijo que es de Pedro. Carmen dijo que es del Juan. Marta que es del panadero. Ana que es del capitán. La barriguita se mueve hacia un lado y hacia atrás. Hacia arriba y hacia abajo con ternura baila más. En la rumba y alegría la tenemos que heredar. Eso. Oiga, el aplauso para Giselle, nuestro artista de orgullo colombiano. Desde Soacha para Colombia. Oiga, qué bonito aguacero hoy. Porque mañana va a ser un día lleno de sol, ¿cierto? El aplauso para Papito Dios. El aplauso para Papito Dios fuerte, niño. Giselle, bendiciones. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a todos ustedes, Víctor. Tú sabes que cuentas conmigo. A todos los niños. Un muy feliz Halloween. Que Dios los bendiga y que la pasen muy rico. Y mañana a las cuatro UNISUR celebran grande la fiesta de los niños. Sí, aquí estaremos también mañana a las siete de la noche con todos ustedes. Usted va a recibir un artista chiquitín. Va a traer un chiquitín. Me va a traer ese artista chiquitín. Este hombre quiere cantar una canción muy conocida en el mundo. Del señor Pedrito Fernández, don Pedro Fernández. Él va a cantar La Mochila Azul. Hola, joven. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Fabián Andrés. ¿Torito Negro? Sí. ¿Torito Negro? El artista que el papá se llama Toro Negro. ¿Qué dice el papá? ¿Toro Negro? Venga para acá rápidamente, Toro Negro a la tarima. Él dice, venga Giselle, mira, esto es la alegría. Estos niños, y estas niñas son grandes artistas, todos ellos. Y nosotros hacemos parte de los medios de comunicación para brindarles el respaldo a nuestros niños artistas. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a cantar, Giselle? Bueno, yo tenía más o menos cuatro o cinco años cuando empecé a cantar. Pero profesionalmente lo tomé a los nueve años. Eso es lo bueno. Ahí ella está luchando, pero es una mujer de admirar. Por su talento y capacidad. Gracias a toda su familia que la apoya. Y especial a las paisanas que es del Guamo. ¿Dónde está la gente tolimense? Los del Tolima. ¿Dónde están los santandereanos? Los boyacenses. Los huilenses. Los llaneros. La gente que vive en Soacha.